¡Suscríbete al canal! 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 de la tienda de máscaras que hacía con esta máscara tan gordosa. ¡Con... ¡Consumiré! ¡Consumiré! ¡Consumiré todo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Eso no está bien! ¡Volvamos, volvamos! ¡Deprisa, la canción del tiempo! ¡La canción del tiempo! No, ni canción del tiempo ni nada. ¡Ay, no! ¡Debes estar bromeando! ¡No me digas que vas a ir ahí arriba! ¡No puedo hacerlo! ¡Vete tú solo! ¡Me quedo aquí con Tael! ¡Yo iré! ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Tael? ¿Te has vuelto loco? Hombre, un poquito, pero... ¡No quiero seguir huyendo para siempre! Si hubiera sido más fuerte, Skull Kid no habría... Pero bueno, es que... A ver, que vosotros también tenéis culpa, ¿eh? Porque, a ver... Si hubierais llevado a Skull Kid por el camino recto, ¿eh? Y hubiera sido amiguis suyos y no hubierais permitido que se dedicara a robar a la gente... A lo mejor nunca hubiera robado la máscara de Majora... Y nunca hubiéramos llegado a ese extremo, o sea que... Pero vale... No entiendo, iré... Después de todo ese tiempo, Tael sigue siendo un borrico... Igual que uno que yo conozco... Oye, si va por mí, te calmas... ¿Sabéis, chicos? Ambos sois estúpidos... Joder... Es borde, ¿eh? La tía... Mira que Navi era pesada, pero al menos era Maja... Ahí estoy, en la luna... A ver dónde están los niños... Para darles máscaras... Aquí hay uno... Voy primero al de Odolwa, claro... Aquí, Odolwa... Odolwa... ¡Uy! Espera, guarda... Sí... Guarda... Aquí... Tú... Tú, ¿dónde vas? ¡Ah! ¡Qué buen tiempo, ¿verdad? Máscaras, tú tienes muchas... Tú también... ¿No serás un vendedor de máscaras? Entonces jugaré contigo... Así que, las máscaras, dame alguna... Esas no puedo... Venga, la de los novios... Que es la última que me han dado... Gracias, eres... Eres una bella persona, ¿no? El escondite, vamos a jugar... Bien, yo me escondo... Venga... Por aquí, en los diferentes... En las diferentes zonas... También se supone que hay alguna pieza de corazón... Si la cojo bien... Si no, que le vayan dando... Básicamente... Te voy a decir una cosa... Voy a ir de lado... O sea... No, no llego... ¿Verdad? ¿Verdad que no? No... Vale... No puedo ir de lado... Tengo que ir... Tiene la cacharra esta... Opa... Bien... Vale... Ah, mira, está ahí la pieza de corazón... Bien... Uff... Bien... Y bien... Aquí está... Vale... Vale... Este es el principio... Venga... Putadón... Venga... 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 Ahí está... Ahí está... Además en la buena... Perfecto... Perfecto... Y ahora... Sí... Vale... No sé por qué hay aquí otra flor... Pero vale... Venga... Esa máscara... Quítatela... Me la quito... Me la quito... Me encontraste... Eh... Quiero más máscaras... Vale... La de la granada... Por ejemplo... Venga... Jeje... Gracias... Eres muy majo... Los niños de las máscaras... Uno... Vale... Vale... Mmm... ¿Puedo hacerte una pregunta? Tus amigos... ¿Qué clase de... De personas son? Ya veo... Esas personas se consideran... Un amigo... Vale... Joder... Voy a poner la de conejo... La de conejo será la última que dé... Está claro... ¿A qué? Me va muy bien... Para llegar hasta aquí... Vale... El segundo era el torito... Este... Ah... Qué buen tiempo... ¿Verdad? Máscaras... Tú tienes muchas... Tú también... ¿No serás un menetón de máscaras? Que sí... Venga... Lo típico... Vale... La de cartero... Por ejemplo... La de Keaton... Venga... Sí... Vamos a jugar... Escóndete... Escóndete... Vale... Ahora me tengo que poner... La de... Goron... Venga... Que no es que sea muy fácil... La zona esta de Goron... Pero vale... Venga... Goron... Mierda... Claro... Si no veo... O sea... Si me giro... ¿Dónde no veo? Y esto... Por cierto... No... Ah... Sí... ¿Me lleva a algún lado? ¿Dónde me lleva? ¡Fuera! Ah... Sí... Me lleva fuera... Vaya mierda... No, no... Quiero volver a hablar con el niño... No quiero irme fuera... ¡Epa! Eh... Sí... Voy... Mi verdadero rostro... ¡Pues no huyas! ¡Capullo! Sí... Venga... ¡Cacho! ¡No huyas! Vale... Pues ahí no me tengo que meter... Tenía que haberlo supuesto... Que era para huir... Pero vale... ¡Mierda! ¡No! Tengo que ir más centrado... Pero claro... Así mismo... Bueno... Más o menos... ¡Mierda! A ver... Venga... ¡Ah! ¡Mierda! Es cojonudo que ahora me tiene que hablar por WhatsApp todo el mundo, ¿verdad? Ahí... Ahí... ¡No! ¡Mierda! Un segundo... ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Cuidao! ¡Venga! ¡Cuidao! ¡Cuidao! ¡Mierda! joder recuerdo que era el que más me costó el de el de Goron no llevo bien el el ir ah y no no y el ojete este sigo sin saber muy bien para que venga bien venga 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 a ver el ojo este a ver a ver a ver ah vale me teletransporta aquí al inicio joder pues vaya metedura de pata encima voy un poco vale 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 vamos a ver por favor magia vale cuidado cuidado con este ojo que no quiero vale entonces a ver vale 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 por ahí vuelvo al inicio ¿no? me parece o sea que por aquí no será no porque por aquí vuelvo a lo que es el inicio entonces mal asunto vale tendrá que ser para allá mierda o sea que si voy rodando también cago en joder pues va a estar gracioso esto guau venga uno dos no eh voy a comprobar si aunque vaya rec mierda si me tiro mal a ver si no toco nada vale vale mierda a ver si voy todo recto así sin tocar nada ahora parece que bien ¿no? sin tocar nada vale mierda si va bien hasta que llego ahí a la curva soy el gorón de la curva en esa curva me maté yo ay vale pues entonces esto lo dejamos quieto sin tocar ¿vale? bien ahora aquí vale cuidado por ahí es para irme y la pieza de corazón es dando vuelta por todo esto ¿no? muy bien la pieza de corazón le van a dar muy muy fuertemente pero muy fuertemente le van a dar a la pieza de corazón en su día lo hice hoy no lo voy a hacer y San se acabó venga voy a quitar la máscara ¿me puedo poner la de conejo o me vas a decir que Tarari? ah me pues me deja no es como el de la tienda de curiosidades esa de rarezas que me obligaba me obligaba a tener la máscara quitada vale me encontraste eh quiero más máscaras venga la del jefe de la compañía para llorar un poquito más la de Romani venga también sí voy a ir con estas podría haber hecho lo de la pieza de corazón de la de la viejecita que te cuenta historias pero ¿qué te hace feliz? ¿qué? lo que te hace feliz ¿hace felices a los demás? eh no siempre más bien no mi felicidad puede depender de la infelicidad de otros incluso no soy tan bueno vale aquí está el de la máscara de Majora vale aquí está el pez que será en el próximo que supongo que será el último ¿no? porque no sí porque haré el del el del pez el de los escarabajos esos de 100 pies y entonces ya directamente a matar a Majora no voy a entretenerme más de eso o sea son capitulines un poquito cortos para lo que estamos acostumbrados no con esta serie pero eh así ya pues se acaba voy a guardar aquí y lo vamos a dejar así que nada espero que os haya gustado el vídeo podéis darle a like suscribiros dejar algún comentario y nos vemos en el próximo vídeo adiós